Esta casa es de los años 60 y está como si la familia que la habitó la hubiera dejado de un momento a otro, en medio del bosque, con objetos del mundo que indican como politismo. ¿Qué hace esta casa acá? Rita Barrera era una dama italiana casada con un científico, ella tenía como afición la aviación acrobática, vinieron al Perú por un contrato del esposo en los años 50 y Rita se enamoró de 15.000, se hizo esta casa, se hizo de una nueva vida. Con un estanque encantado en medio del bosque. Luego fallecieron los esposos, la casa cambió de manos y usted viajero puede venir a quedarse, como lo hemos hecho nosotros, y hurgar en el misterio y la magia intrínsecos a todo viaje. ¡Gracias!